bienvenidos a un capítulo más de la demanda contra el manuel redes sociales como soy ateando soy ateando en instagram soy ateando en tiktok y ahora en twitter porque próximamente vamos a transmitir en vivo un millón de cosas pero próximamente próximamente cuando termine por allá venga aquí de la y comenta activa la campanita y suscríbase porque eso nos ayuda a seguir creciendo estamos ahora señores con la participación de jose berrea aquí en the boys dominicana recuerde dejar sus comentarios por aquí sus disputas y si le gustó si no le gustó no se deje de suscribir hagas también miembro de nuestro canal y así nos ayuda a seguir creciendo como acabamos de decir también se puede volver miembro si lo hace miembro la gente de the boys que privan de hice cuando se acaba de boys lo estamos echando y usted cancela la membresía cuando se acabe de boys que lo conozco si es algo que falta un chin le vamos a dar beneficios bien vamos a ver cuál es van a hacer yo sé que le va a gustar así es recuerda la gente de punch tirarme para andamos ese tigre jose brea con que con 27 de febrero señores yo dije en un vídeo que prepárense que pero en manuel también pero josé fabreas hay una calle que se llama josé fabrea palomo el día de la calle que se llama josé fabrea palomo el día no mentira señor está bien josé brea eso fuese chitar un trueno no fuimos estamos allá con josé brea con que dios la canción de josé josé hola bien de silencio chaqueta dura seguimos pero y qué fue antes antes ponían una hay un truquillo hay un truco porque yo era calvo casi antes antes ponían una musiquita como detención cuando los participantes iban entrando no es ese silencio ahora vamos ya lo pasado pasado bien de intro ahora sí bueno arranco con i vamos a ver no no la colocación está no llega si vamos a ser que puedes aprieta que se estiva prieta a lo mejor tuvo Y Alemanto tiene una cara sincera, vamos allá. La colocación está muy abajo y por ende la afinación también se le está quedando porque no llega. Él está intentando matizar porque José José ahí era demasiado duro, pero matizar es mucho más difícil. Necesita un control de la respiración fuertísimo y él no lo está teniendo. O sea, utilizar el matiz piano, ¿verdad? Sí, el matiz piano, sí. Vamos a seguir escuchándolo ahí mismo. Ahí se quedó ahí. Y en los finales también se le está sintiendo, se le está yendo un poquito el aire. Sí. Porque José José, acuérdense, cuando José José canta hace mucho como ese forte eso. ¿Será que no pongan ahí abajo los familiares y a qué hora él cantó? Porque yo oí en las audiciones que hay gente que cantaron hasta las 3 de la mañana. Bueno, sí, eso sí. ¿Te imaginas de que de las 11 de la mañana? No, está fuerte, loco. Está fuerte. Está fuerte. Entonces pónganlo ahí para que lo justifiquen ustedes porque no me gustó cómo lo está haciendo. Hasta ahora, no. Seguimos. Es que como la respiración no le está dando y no está llegando al matiz como tiene que ser, él está en un punto medio. Entonces, por eso nos está oyendo bien. Él nota, ya nunca más estaré. Sí, ¿cómo va? Entonces, no se decide, está en un punto medio y se oye inestable porque él lo coge, lo da. Lo coge, lo suelta. Sí, como el afinador cuando está... Sí. Hay que definir bien esa colocación. Se le está yendo un poquito a la afinación. Sí. Hay un boberto ahí. Seguimos ahí mismo. Yo hice así porque normalmente los que cantan así, para poder colocar esa nota así, tienen que hacer esto por la laringe aquí porque la voz está tranca y mira cómo me lo encuentro. Sí, wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos ahí a ver. Todavía sigue abajo en la afinación, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo se queda abajo en la afinación, casi todo el tiempo. No la ha agarrado, a veces así. Yo creo que la banda debió ahí en verdad bajar medio tono en el camino. No, 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 no. Gracias. Él está siguiendo a José José. Gracias. Pero José José es viejo ya. Ah, no, mentira. El joven también hacía así, pero se le notaba más brilloncito. Sí, no, es que José José de por sí tenía una voz brillante. Tiene una voz brillante, no era una voz opaca. Tiene como una buena voz mixta, así como que muy brilloso. Brillosilla. Exacto. Seguimos, Alex, más a todos me gusta tu peinado. Ahí me acordó al profesor. Me, me. Se lo voy a poner. Le voy a poner un chin. Póngalo ahí. Le voy a poner un chin. Me. Se está escuchando forzado. Se está escuchando como que para llegar le está costando esa nota. Y todavía no la está llegando 100%. Vamos, bro, vamos. Por ahí empezó a sonar como un chin mejor. Ya. Vamos a seguir. Vene. Ahí. Ahí. Ahí se le fue el aire. Bueno, señores, estamos viendo una presentación un poquito penosa de José, que si él sabe lo que está haciendo, sabe que fue una presentación un poco crítica en cuanto a la afinación, que se mantuvo todo el tiempo por debajo de ella. Seguimos. ¿Qué le dijiste, José? Él a veces se acerca y se queda así por cosas. Oye, eso me, eso me desespera, loco, porque. Digo, vamos, llégale, 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 llégale. Y se acerca así como que y de repente como que frena ahí. Es duro, duro. Ya le dije adiós. Dale. Ahí. Ahí. Ahí sí. Lo peor fue el final. Tiró, tiró el último tiro para ver si se voltea. Dánoselo bien aquí para que se vuelten. Conchale. Estuvimos escuchando. Dejo perder esa oportunidad ahí. Sí, estuvimos escuchando. Dejo perder esa última, porque en The Voice, como usted está, hasta que la canción no se acabe, siga cantando ahí, va, ahí se voltean. Ahí cae bien. Sí, hasta ahí, hasta que se volten. Más alto, que estén en el repertorio, tíralo ahí. Sigue cantando ahí hasta que se volteen. Sí, 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 sí. Yo dije, ey, pero es un feeling bien. Eso hay que hacerlo, porque mientras tú estás cantando hay oportunidad de voltearse. Cante ahí hasta que lo manden a callar. Bueno, señores, a José no le fue nada bien. Vemos que se voltearon los cuatro, pero cuando se acabó. Tía de la presentación. Conchale, quiero decir, para darle, ¿qué fue? Oye, esa vaina me quilla a mí de este programa. No, no. Claro. Dije, es como que se voltearon los cuatro. Loco, eso me quilla a mí de ustedes. Pero que yo dije, ¿qué? ¿No se están volteando los cuatro? ¿Se están volteando los cuatro? O sea, pero tres patines. Se están volteando los cuatro. ¿Cuándo ya le acabó? Eso me molesta. O sea, ¿no se están volteando los cuatro? Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro, claro. Nada, nada. Pero tres patines. Así se llama José Candelario, tres patines. Nada, José, te falló mucho. Lo que principalmente tuviste el problema fue en la afinación, producto de la colocación y no definir muy bien qué era lo que ibas a hacer, si a matizar o voz media o voz entera. Y eso hay que definirlo. Para eso son los ensayos. No solamente para saber si me sé la letra o si no me pierdo en el tiempo. Es para uno saber qué es lo que va a hacer con su voz. En una próxima ocasión, fíjate en eso. Si se quieren quejar, los participantes también, Sollateando es un micrófono abierto para todo el que quiera hablar. Si los participantes se quieren quejar y decir, no, ese día cantamos a las dos y no nos estábamos escuchando porque los monitores estaban apagados, se dañaron o lo que sea. Venga aquí y déjalo, que nosotros vamos a entender. Y nos vamos a hacer eco de todos los tollos que puedan hacer en el programa. Así que, señores, este fue José Brea. Aquí es Sollateando.